Si tú piensas que me has roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbro a regarla Y ya te me estamos pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra planta Pero que sea desértica Oh sí, desértica Pero que sea desértica Oh sí, desértica Que si se la regaló No me preocupo Porque estoy muy bien Y si se la regaló Ya no me apuro Como la regué contigo Y un solo jardinero Recoge el fruto No como yo Que ya estaba refugida Y si es que otro se anota Pues buena suerte A ver si nos miras Y te parecen tanto amor Como dicen todos A una Tu regla Igual que el tronco te adoras Dile las vueltas Con tus ramitas Que se enredan donde quieras Trae tanto ramerío Y aunque podamos Le reunirá Para las hijas de la luna Pero que sea desértica Oh sí, desértica Pero que sea desértica Oh sí, desértica Pero que sea desértica Oh sí, desértica De suéptica, pero que sea de suéptica Oh sí, de suéptica Celulares arriba Venga, quitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Las maritas arriba, venga Es mi situación, una desolución Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie le hace daño ¡Vamos, dice el coro! ¡Bosca tanto! ¡Estoy aquí! ¿Cómo dice? Y mi corazón, idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré más fuerte Y te amaré Siempre, nene Nena, no te metes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Borracho y rojo Y mi corazón, idiota Siempre brillará Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Y te amaré por siempre Nena, no te metes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Chavos rucos Chavos rucos Véngase para acá, gente Estoy parando sobre la muralla De mi vida De todo lo que fue Y de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Cruzando la muralla Se hace realidad Pero como el amor De ser Pero como el amor De ser Voy a desaparecer Desaparecer Estoy parando sobre la muralla De mi vida De todo lo que amé Y de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas Se cerraron Y como se les andró Un nuevo corazón Pero como el amor Pero como el amor Voy a desaparecer Voy a desaparecer Desaparecer Soy un chico de la calle Camino a la ciudad Con mi guitarra Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Rompiendo cadenas Estoy creciendo Contra la miseria Y alguna que otra pena Y de lo que será Pero pierdo el control Llego a casa Y escucho su voz Siempre La misma Por sí Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de roca, un rol, presidente de la nación, un rol Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Los chavos rucos con la mano arriba Chavos rucos también, venga, puño arriba, puño arriba Y ahora todos, saltando Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de roca, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriente? A ver chavas, véngase aquí enfrente en la tarima Amanecer, acá frente Con él, a mi costado no es igual Que estar contigo, véngase para acá No es que esté mal, mano arriba Ni hablar, pero le falta madurar Es casi un niño, flaco como él Ayúdenos a cantar Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi pervención favorita Sin tus bravios que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en tu sangre yo no siento nada Dice Hacer el amor como otro ¿Cómo dice? No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosías salpicadas de te quiero Quise olvidarte Quise olvidarte Con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió Tan Pero se te avisó Se te dijo Que hasta me cuesta respirar Su mismo aire Y los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas de esnal Ay no Y es La boca así Y esa barba que raspaba como liga Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Como dice Hacer el amor como otro Fuerte No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa Lo destilan los poros del cuerpo Ambrosías salpicadas de te quiero Hacer el amor con ocho Si es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanza del cielo Y sentir que puedes alcanza del cielo